Alejandra García, ¿y qué nos traes el día de hoy? Es una ilustración del Joker. Ay, qué padre. ¿A qué te dedicas? Soy ilustradora freelance. ¿Freelance? Ahorita estás trabajando por tu cuenta 24-7 totalmente. ¿Y te dedicas al diseño o a alguna otra? ¿O es totalmente ilustración? No, también diseño gráfico. ¿Diseño gráfico? Sí. Excelente. ¿Tienes algún proyecto ahorita en Puerta? Pues hay varios artistas que me piden de portadas de sencillos o de álbumes. ¿De música? Sí, de música. Ah, entonces también haces portadas de disco y todo eso de conciertos. Sí. Excelente. Sí, también. ¿Tienes alguna página donde te puedan localizar o ver tu trabajo? Sí, mi Instagram, que es donde siempre subo todo, es sadiceclub, guión bajo. Los ojos azules tristes. El club de los ojos tristes. Y mi página es alejandragarciap.com. ¿Y tiene algún significado el nombre? Sí, es que siempre hago como, aquí no lo hice porque casi nunca lo hago con los hombres, es más, sé que con las ilustraciones de mujeres porque es lo que más dibujo, les pongo las pestañas para abajo, así que... Y también un amigo en la prepa siempre me decía de que la niña de los ojos tristes, por eso ya de que se quedó el nombre. Sí, excelente. Bueno, vamos a pasar ahorita con el siguiente artista, muchas gracias. Sí, gracias. ¿Qué onda? Tantos años. Sí, ya lo conocía desde hace algunos días. Desde que era adolescente. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Qué es lo que traes? Bueno, pues ahorita el print del Joker. Ahí le metí tonos neón, que viene siendo el estilo que ando manejando desde hace 2, 3 años. Y pues ya, listo para verla otra vez. ¿Otra vez? Yo también ya la vi. ¿Te gustó? Sí. ¿Ya la viste también tú? No. Está padre. Sí, me retorno al cine de antes totalmente. Estamos hablando del cine de los 2000. Sí, de los 2000, de los 2000. Sí, ¿verdad? Yo creo que esta película... No va a bailar es Taxi Driver y cosas así. Sí, es una película que necesita esta generación. Sí, se ocupa. Sí. Oye, ¿qué no estás haciendo ahorita? Pues ahorita sigo con Neoleon. Ajá. Ya son que 2 años y medio de... ¿Estoyendo con Anas con ese proyecto? De que se mueve. Y pues ando trabajando de que artista concept art y todo eso de vida. Juego. ¿Estás en alguna agencia o de freelance también? Aquí en Neoleon estoy en una agencia que se llama Urbana. Urbana. Este, es todo lo que viene siendo eventos de Pal Norte, de tipo de cosas, gráficos, de tipo de cosas, pues es más diseño gráfico. Y pues ya, pues el tiempo libre es para Neoleon y para pues freelancear. Para freelancear. Este, ¿qué dice Neoleon? Háblanos un poquito del proyecto para la... Vean Neoleon. Que no lo conozco. No lo planeé unos, unos cuantos, ¿qué será? Meses, años, trabajando para DJs. Le traían una estética así retro, mucho Neon, mucho Blade Runner. Entonces, un día se me ocurrió de que pues darle algo a la ciudad. De que pues si hay mucha gente que se dedica a ilustrar a hacer cómics, mucho talento. Pero siempre he enfocado a Marvel, ahí sí, a cosas extranjeras. Y fue como que, ah, bueno, traía chido darle una identidad a Nuevo León. Ok. Este, combiné lo que viene siendo el estilo de así futurista, cyberpunk, y agarrando las subculturas. Porque pues si tenemos de que a los colombianitos, a gente norteña, les metí así el vestuario, Neon y todo ese tipo de cosas. Surgió la idea así, lo subí sin pensar. El nombre también fue como que, bueno, nuevo, Neon, rápido y como Neotokio, aquí era. Pero se llama Neon León 2025, ¿y la vez se está llegando a la fecha? Digo, la raza me pregunta que qué va a pasar y digo, ¿se va a cumplir cómo volver al futuro? Puedo aplicar la de Blade Runner, que se llegue a la fecha y pum, se resetea, cambia. Pero pues ahorita, tengo pensado yo imprimir el primer tomo, el libro de todos los textos y las ilustraciones. Mucha gente piensa que ya lo tengo acabado, escrito, y pues no, o sea, va evolucionando conforme la ciudad va a cambiar. De que pasa, no sé, un asunto en el, cosas de fútbol, trato de aplicarlo. ¿Está actualizado ahí? Sí, o sea, digamos que es un ente vivo ya que convive con la ciudad. Fue difícil porque dije, pues es un público muy exigente aquí en Nuevo León, pero ahorita ya lo siento como que ya lo abrazan, ya hay peleas en grupos de que, ay, porque es que tienen a Neoleón. O sea, pues haz algo en Ciudad de México si también quieres tener un tipo de proyecto así, digo, tampoco es como que... Particular, eh. Así de que te estoy tirando que somos mejores porque tenemos esto, pero la gente en internet se agarra y de que defienden que yo soy del norte, mira lo que hace este vato y somos nosotros así. No es nuestra culpa. No es nuestra culpa estar haciendo eso y pues está, está evolucionando, tío, ahí los eventos van saliendo, este, colaboraciones también. Hablando de colaboraciones, ¿andas haciendo algo para Netflix ahorita? Para Netflix estoy con Stranger Things, estaba con todas las series que vean que traen ahí temática a Neón, ahí es cuando pasan, pasan, pasan por mi mano, o así de que poquito dirección de arte, este, en videojuegos estoy en, pues, Cyberpunk 2077, que anda toda la gente así con el hype, pues viene siendo el año del Cyberpunk que este, que estamos. Y, pues, siguen saliendo cosas y colaboraciones y, digo, sigo avanzando, mientras haya trabajo, pues seguimos todos para adelante. ¿Redes sociales? De Oleon2025, en Instagram, en Facebook, digo, ahí ya subo todo. ¿Algo más que quieras anunciar, algún proyecto? Eso nada más que el primero de noviembre ya conseguimos evento, ahí le estoy pasando datos a todos, invito a todos, y ya desde que música, arte y todo el concepto Cyberpunk. ¿Con qué? En un conciertito pequeño. Muy bien, muchas gracias, ¿qué da? Pues, voy a sacar mi tienda online. ¿Ah, la tienda online? Ajá, tengo productos, tengo libretas, voy a sacar tote bags, camisetas, y pues todo desde que... ¿Hay mismo en la página? Sí, no, va a ser en Kichink. Ajá, sí, pues todo desde que con la temática de Girl Power y todo eso. ¿Ah, no? Pues está muy bien. Sí. Excelente, para que se metan a la página y adquieran algún producto. Sí. ¿Es envío a toda la república y a todas partes del mundo con Kichink? Creo que es de que en América, o sea, nada más de que Latinoamérica y Estados Unidos, y que nada, creo que sí. Ah, muy bien. Sí, pero pues en mi Instagram siempre pongo de que en los stories y así siempre pongo toda la información, y pues también me pongo de que en mercaditos y así, aquí en Monterrey. Para cuando andan por ahí que pasen y te visiten. Sí. Excelente. Por favor. Muchas gracias. Sí, gracias. Hola que tal amigos de Tributorama, espero les haya gustado la entrevista. A continuación les dejo algunos ejemplos de las obras que participaron en Tributorama, fueron más de 40, 47 obras más o menos, y aquí les dejo alguna muestra de la exposición. También quiero agradecer y aprovechar para que sigan el proyecto de Novi Journey, que son los que realizan todo este tipo de convivencia. Aquí les dejo algunas imágenes del evento. Aprovecho para invitarlos a que sigan la página de Tributorama en Facebook. Y un agradecimiento muy especial a Eusebio y a Gustavo por su participación en el evento. Y a Gustavo por este regalo que me hizo. Muchas gracias.